¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Acá es la carrera de cine? ¡No! ¡Acá se reparten pavos! ¡Sé un profesional de otro planeta! ¡Y no más! ¡En estas fiestas patrias! ¡Si te gusta ver la parada! ¡Pero no esta! ¡Eh! ¡No me digas que no es una joyita!